Sientes tú el ritmo del cielo que libera al cantar Sientes la pasión creciendo al latir dentro de ti Nos humillamos aquí, rendimos toda vanidad Sientes tú el ritmo del cielo que libera al cantar Sientes la pasión creciendo al latir dentro de ti Nos humillamos aquí, rendimos toda vanidad A ti damos toda adoración, buscamos a rendir la vanidad Aquí escuchamos hoy tu voz, pues al menos se rompió Libres somos hoy por ti Sientes el poder del cielo que produce sanidad Sientes la pasión creciendo al latir dentro de ti Nos humillamos aquí, rendimos toda vanidad A ti damos toda adoración, buscamos a rendir la vanidad Aquí escuchamos hoy tu voz, pues al menos se rompió Libres somos hoy por ti A ti damos toda adoración, buscamos a rendir la vanidad